Música ¿Esto qué es? Esto es lo mismo, el mismo asentamiento, nada más que la casa ¿Y es otra parte? No, es el mismo Nada más que la casa, es la casa del cuidador y se tomó de este lado y del otro ¿Y ese camión qué onda? Esa es la parte de la ripiera, que alquila, el dueño alquila a ese hombre para trabajar esa esquina Todo esto se levantó en un mes, ¿no? Sí Desde el primer día hasta hoy es todo lo que se hizo Esta es la otra calle que conecta con la Alameda ¿Esta te lleva para tu casa, no? No, la otra Esta es otra calle Hola Hola, ¿qué tal? Chicas, ya la noche, ¿qué onda? No hay nada de luz, una boca de lobo Sí, sí, se le pide a los vecinos acá, una larga y así se están manejando por ahora ¿Cuántas? ¿Hiciste algún relevamiento? ¿Tienen idea más o menos cuánta gente hay? Porque acá vemos más y más casillas Sí, sí, 70, 70 por cada familia una cabeza, ¿no? En cada familia, una familia a tiempo seguro Se va bastante Y estamos hablando de cuatro, ¿no? Un promedio de cuatro por familia ¿Muchas mamás solteras? Sí, acá estaba la otra entrada que estaba todo abierto, nadie forzó nada para entrar Esto lo han hecho los chicos por seguridad, por la policía ¿La policía cómo se porta a la noche? ¿Viene a hostigar? ¿Hacen rondas? ¿Qué hacen? Ahora ya no, pero al principio sí, venía por cualquier cosa, como te contaba hoy Se habían traído basura a tirar allá y los chicos la quemaron y vino la policía Viene por una cosa u otra, viene siempre a hostigar, más que nada O sea, que es lo mismo que en otros asentamientos Sí, sí Le chiflan a las chicas, prenden las luces Sí, eso es en todos lados No solo en el asentamiento, en cualquier lado Así que bueno, la calle era... Hasta acá Esta ya es la calle principal ¿Y allá qué hay? El fortín, de aquel lado Bueno, ahí pegamos la vuelta Así van a recibir el verano, ¿no? Sí Hoy tenemos 35 grados ya Mucho calor, mucho calor Y acá está re... La gente que vive acá está a pleno sol Claro, acá te da el sol todo el día Acá está toda la espalda de la lameda No ha venido ningún organismo por el tema de la salud, ¿no? No De los menores, defensoría, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Asistir no vino nadie más que el comedor, nada más ¿Está bien, chicos? Todo bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien ¿Y las decisiones se están tomando por asamblea, Mónica? Sí, justamente ahora había una asamblea donde estaban reunidos los delegados y algunos vecinos Para ver cómo seguir con la situación del desalojo ¿Esto lo ha hecho toda la...? La gente Sí, sí Falta un montón todavía Todo esto, como era, lo cortaron Bueno, vamos a currir ¿Verdad? Eso nos ayudó Ya no No, no puedo. Tampoco, no puedo. Un calor, una gana de estar con aire acondicionado. Un ventilador. Gracias. No, de nada. La municipalidad, después de ese desalojo ilegal en los medios, salió diciendo que era un proceso de restitución de tierras, de recuperar las tierras. Pero, o sea, como verán, se volvió a ocupar. Porque la familia... No, yo le dije a Herrera, vos acá esas cinco familias, el doble va a venir. Porque hay necesidad. Y bueno, es lo que él me dijo a mí. Que eso no era problema de él. Que eso se tenía que encargar del municipio. Que yo, como le dije, yo estuve anotada en IPTV de todo y nunca recibí nada. Y la misma necesidad me trajo a esto de porque ya no puedo bancar más un alquiler. Y como les digo, soy mamá soltera con mis hijos. Tampoco quiero poner a mis hijos. Pero si tengo que laburar, lo hago. Pero no, me cuesta muchísimo yo sola con los tres. Ah, pero esa es la empresa. Sí, es la empresa. Que les gusta también. ¿Ha venido más gente? Sí. ¿A levantar? Sí, llamamos... Porque el hecho era de que si... O sea, las familias que se fueron, le íbamos a ocupar todo... Le íbamos a ocupar toda la hectárea por el tema de que... Si nos empiezan a sacar de astintos, de agrujos, nos van a sacar de todos. Y las familias que dicen que a mí me dicen que están muy cansadas. Yo he ido a pedir moldos. Cuando me dicen que tenía otro alimento. Y no me le dieron nada. Sabismo. Si nos estamos viviendo. Sabismo de tu mano no nuevas. Mejor robilloso. Para la estructura en았어, tu estas w bloqueas, vos sos comentabamos haciaотрitando laгрudad luptura. Ya tienes es súper sinsensiva. Y tiene un buenisterio. ¡Así me каждый unro. Teatro debjalas por estar en tu mano. Mi cada mano y ves, teatro. ¡Bajas en muchas είminister! Tampoco es lo que te parejo de ti. Todo lo потом se ajusta ahora. Y con un educador, Teatro junico. Gracias por ver el video.